Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Morelia, Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un adolescente, un chavito que se había escapado de su casa y que en un principio se pensaba había sido secuestrado, pero no. Fue recuperada una menor de 15 años que se salió de su casa en Lagos de Moreno, Jalisco, sin permiso de sus padres. Alicia viajaba a bordo de un autobús procedente de León, Guanajuato, hacia Morelia. Según versión de las autoridades estatales, los padres de la menor reportaron su desaparición. Al principio se creyó que se trataba de un secuestro. Llegó una llamada al C4, al centro de comunicaciones, indicando que se había hecho en Lagos de Moreno, Jalisco. Obviamente sus familiares buscaron información en la central camionera y lograron ubicar el autobús donde se trasladaba de la ciudad de León a la ciudad de Morelia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán se movilizaron e interceptaron el camión antes de llegar a la central. Aseguraron a la menor y le dieron atención médica y psicológica hasta que llegaron sus familiares por ella. Le interceptamos a la niña. La trajimos aquí al área de Barandilla, al área de Acción Social, para que fuera revisada. Se avisó a sus familiares, que afortunadamente tenía familiares aquí. Y fue entregada a sus padres, que llegaron en posterior. Se hablaba de una persona que esperaría a Alicia en la terminal de autobuses. Sin embargo, las autoridades no confirmaron este rumor. Ni la menor quiso hacer declaraciones al respecto. Solo dijo a los policías que venía de vacaciones. Xochitl, Navacruz, Noticias Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!